se llama esta porción que comienza en levítico veintiuno bienvenidos queridos hermanos emor quiere decir en hebreo habla y esta palabra aparece justamente en el primer versículo de levítico veintiuno donde dice y dijo habla a los sacerdotes hijos de aharon habla es la palabra en mor y si lo leo eso en hebreo suena así habla a los sacerdotes cohen coanim es en plural hijos de arón son hijos de arón entonces comenzamos esta porción con una oración dándole la gloria a yeshúa nuestro mesías nuestro amado redentor rabí maestro profesor salvador elohim y señor nuestro todo te agradecemos yeshúa por tus misericordias porque nos has permitido llegar hasta este tiempo para poder aprender de ti de tus malantiales de agua viva de tus malantiales de enseñanza y queremos darte la bienvenida yeshúa adoneno como nuestro rabí para que nos enseñes en este día señor acerca de los misterios y de las revelaciones preciosas y las verdades que están en tu maravillosa torá que nos has dado gracias por tu torá maravillosa gracias porque tú eres señor la dvar adonai la dvar elohim la palabra de elohim y tú eres la torá misma señor que nos enseña a caminar conforme a tus estatutos y preceptos te pedimos en este día que tú nos des el corazón de david el corazón de david el cual escribió allá en el salmo por allá por el salmo 119 cuánto amo tu torá guardaré tus estatutos guardaré tus testimonios guardaré tus mandamientos ponnos este corazón de david señor que te complacía tu siervo david señor y por siempre lo llamarás tu siervo david danos este corazón que le diste a él para poder seguir tus mandamientos conforme a cómo te complace a ti yeshúa y derrama todas las bendiciones que tú prometes señor en este pacto maravilloso aquellos que mantienen tus mandamientos en este día señor comienza un nuevo fluir de bendiciones para todos aquellos hermanos que reciben tus mandamientos señor que reciben a tu torá señor y que la abrazan y quieren mantenerla si señor todo bloque yo proclamo que es removido y las bendiciones fluyen para mis hermanos en el nombre poderoso de yeshúa el mesías y proclamos señor las bendiciones que tú prometes señor en en el libro de euteronomio 28 y será escuchar si escuchas la voz de jehu tu elohim para guardar para seguir todos sus mandamientos que yo te mando hoy entonces te pondrá jehu tu elohim alto sobre todas naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones las estas y te acompañarán si escuchas a la voz de jehu tu elohim bendito tú en la ciudad yo proclamo sobre todo aquel que escucha estas palabras en este momento y abraza tu pacto señor y mantiene tus mandamientos bendito tú en la ciudad hermano y bendito tú en el campo hermano hermana bendita tú en la ciudad bendita tú en el campo bendito el fruto de tu vientre hermana y el fruto de tu tierra y fruto de tu ganado ternera de tu manada y cordero de tus rebaños bendito tu cesto y tu arteza bendito tú en tu entrada y bendito tú en tu salir conceda jehu et tus enemigos los que se alzan contra ti derrotados ante ti por camino uno saldrán a ti y en siete caminos subirán ante ti enviará jehu a ti et la bendición en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que jehu tu elohim te da a ti yo proclamo esa bendición sobre ti hermano hermana en el poderoso nombre de yeshua para aquellos que abrazan el pacto y mantienes los mandamientos del señor gracias yeshua por hacernos entrar en este nuevo pacto donde tú escribes tus mandamientos de nuestros corazones y te pedimos señor que la bendición grande señor que tú haces a millares para los que abrazan los pactos recaiga sobre las naciones donde están nuestros hermanos señor allá escuchando estos mensajes que tú hagas misericordia aquellas naciones señor y se levante un gran remanente señor que corra a tus brazos yeshua para ser tus discípulos y seguirte donde quiera de que tú vayas señor gracias yeshua señor por bendecir tan grandemente a millares señor a través de los que abrazan tu pacto en el nombre yeshua el mesías de israel oramos amén y amén entonces la porción emor como yo decía comienza en el capítulo 21 y leo ahora del capítulo 21 voy a leer de nuevo del versículo 1 y dijo yehua moshe habla a los sacerdotes hijos de harón y di a ellos a persona no se contaminará en su pueblo esto se podría traducir también y di a ellos a alma no se contaminará en su pueblo en hebreo muchas veces que se habla de un de una persona se pronuncia la palabra nefesh que sería alma la palabra nefesh se ocupa acá para persona y algunos han querido traducir esto como contaminación de muerto el mensaje lo revela el ruaj hakodesh necesario del espíritu santo del ruaj hakodesh para poder entender lo que el señor quiere decir ahora entonces dice di a ellos a los hijos de harón estos son mandamientos especiales para los hijos de harón y decir a ellos que por persona no se contaminarán en su pueblo por nefesh no se contaminarán en su pueblo la palabra contaminar acá es itma y es la palabra que traducimos al castellano como inmundo o impuro y aquí vienen las excepciones pero si por su pariente el cercano a él por su madre o por su padre o por su hijo o por su hija o por su hermano o por su hermana la virgen la cercana a él que no sea para hombre para ella se contaminará no se contaminará dirigente en su pueblo para ser inmundo lo que quiere decir aquí el señor es que los hijos de harón aquellos que sirven en el tabernáculo y en la carpa o en la tienda de reunión no pueden contaminarse por cualquier persona de su pueblo sino por los parientes más cercanos qué es lo que quiere decir contaminarse recordemos que uno se contamina por ejemplo cuando toca una persona o cuando toca la cama de una persona o el lecho donde se reposó la persona o el sillón donde se sentó entonces el señor está dando a los hijos de harón esta instrucción de que ellos no pueden contaminarse por cualquier persona pero sí por su hijo o hermano o madre o su hermana que no esté casada bueno la verdad es que esto para mí es una gran revelación mientras estoy leyendo no podía obtener esta revelación a partir de por ejemplo una traducción como la reina de valera al castellano hace unos meses atrás el señor me comenzó a hablar acerca de esto de contaminarse y de no tocar a cualquier persona yo sé que es un tema muy polémico y muchos encuentran que es algo imposible de hacer de hecho la torá es bien precisa sus instrucciones nos dirigen a esto no toques tocastes debes de purificarte simplemente la purificación siempre está a la mano y el señor está diciendo no toques y es una protección para que no se traspasen espíritus inmundos y se puedan vivir en purez porque sabemos ya hemos hablado tantas veces que los espíritus inmundos son los que producen cosas en contra de los mandamientos de nuestro corazón como odio como rencor y todo ese tipo de cosas entonces una de las razones por las cuales los mandamientos nos fueron dados es para hacernos la vida más fácil y estemos libres de esta contaminación que nos puede llevar a pecar que nos puede llevar al punto donde ya sale algo de nuestro corazón y en ese momento nos contaminamos como dice Yeshua la verdadera contaminación no es lo que entra sino que lo que sale del corazón eso es lo que contamina al hombre en el caso de al uno ingerir una cosa que no es alimento que está prohibida comer por el señor entonces fuera de la contaminación que nos traemos por la misma cosa que ingerimos también está la desobediencia al señor que es un pecado que más nos aparta del señor todavía y en el caso de tocar lechos o entrar a casas inmundas por alma donde alguien murió adentro o pasar sobre un sepulcro por ejemplo entonces aquí está el señor dando a los sacerdotes la instrucción esta de no tocar a cualquiera y yo personalmente recibí en un sueño y una palabra dos veces que el señor me decía que no tocara y no dejará ser tocado y cuando leo estos versículos me doy cuenta de que el señor lo que me está diciendo es simplemente que conservara la regla de los coanim de los sacerdotes sin tocar y ser tocado y en caso de tocar por error o tener que ser tocado entonces habría que purificarse o sea hay que orar y utilizar agua y expulsar la inmundicia entonces bueno para mí me sorprende ver que la instrucción en realidad que estoy leyendo el señor me la había dado en un sueño y en una palabra profética y todo esto para poder ministrarle al señor para que tengamos menos lucha espiritual es todo para el bien nuestro yo pude ver queridos hermanos que mientras pasaba el tiempo y yo no tocaba a ninguna persona salvo a mis parientes más cercanos que en algún punto el señor me indicó tal como está escrito acá en la Torah entonces he podido ver que el Ruah Jacob es el Espíritu Santo y los dones que el señor me ha dado fluyen mucho más fácil por ejemplo el don de la enseñanza al no tocar a nadie fluye mucho más fácil y yo tengo la experiencia de estar entregando un mensaje del señor o enseñando estando contaminado y estando no contaminado ahora le digo que es mucho más fácil operar cuando se está en pureza y también por supuesto recordemos que Yeshua iba y tocaba al leproso al más inmundo de los inmundos y le decía sé limpio sé puro entonces se entiende que hay que someterse al Espíritu Santo si es necesario que uno ministre tocando a la gente entonces debe de hacerse uno debe someterse al Espíritu Santo esto que mucho se ha tejido como una bendición o una muestra de amor por los siglos de darse abrazos de saludarse de la mano no es lamentablemente hermano no es parte de los mandamientos del señor de hecho va completamente en contra y el enemigo lo ha utilizado como modales de conducta como modales de educación el dar la mano, el dar abrazos o el dar besos incluso en algunos países para poder traspasar la inmundicia o sea no solo no se ha hecho purificación en la sociedad por los últimos 2000 años sino además se han conservado reglas que permiten que la inmundicia se traspase fácilmente yo sé que esto requiere de nosotros de tener una nueva forma de pensar pero Yeshua nos prometió que el nuevo pacto consistía en que él ponía sus mandamientos en nuestro corazón entonces solo abrir nuestro corazón para que los escriba y podamos mantener los mandamientos así recuerden el señor no está diciendo no toques a nadie y siéntate muy culpable si tocas a alguien no es eso lo que dice el señor en su Torah, en sus instrucciones nos dice no toques, no toques, tocaste, purifícate es simple, yo lo pongo en esas palabras y en esa forma no toques, tocaste, purifícate los mandamientos son buenos queridos hermanos entonces aquí tenemos un mandamiento especial para Kohanim ahora quien es Kohen o quien es sacerdote hoy en día quizás aquellos que tienen el apellido Kohen o Levi han pasado miles de años hermanos la línea se ha perdido pero hay alguien que conoce la línea y la conoce muy bien y ese es Yeshua, nuestro señor entonces existen hoy en día los sacerdotes y Yeshua sabe quienes son entonces a medida que el Ruach Hakodesh los vaya dirigiendo hermano ustedes se someten a él en mantener estos mandamientos si el señor lo revela entonces amén y si se pregunta a sí mismo como yo sé que es el señor entonces cuando la relación está restaurada con Yeshua, pastor, oveja, maestro, discípulo, profeta, seguidor y estamos libres de toda duda, falta de fe, de todo ese tipo de demonios entonces es completamente natural seguir a Yeshua porque él dijo mis ovejas conocen mi voz y además dijo cuando escuchan la voz del extraño se arrancan entonces no es un don especial poder entender, escuchar y discernir la voz del señor es algo que viene en seguir a Yeshua en aquellos que lo han proclamado como pastor eso como nota al margen sigo leyendo versículo 5 no se afeitarán tonsura en la cabeza de ellos o borde de barba de ellos no se raparán y el cuerpo de ellos no cortarán corte santos serán para Elohim de ellos y no profanarán nombre de Elohim del Elohim de ellos pues et ofrenda encendida de Yehú pan de Elohim de ellos ellos ofreciendo y serán santos mujer ramera e inmunda no tomarán y mujer repudiada de su marido no tomarán pues santo él para su Elohim recordemos estos mandamientos son para los hijos de Aarón y le santificarás porque et pan de tu Elohim él ofrece santo será para ti pues santo yo Yehú el que os santifica e hija de hombres sacerdotes y se contamina para prostituirse a su padre ella deshonra en el fuego será quemada recordemos hermanos cuando hemos recibido a Yehú como nuestro señor nosotros nos hemos transformado en sus siervos somos un siervo yo soy un siervo de Yehú soy un esclavo de Yehú entonces las reglas de los esclavos son las que se aplican para nosotros no es que este mandamiento de quemar en el fuego por ejemplo haya sido anulado simplemente nosotros hoy en día pasamos y elegimos ser siervo de Yehú y no podemos aplicar este mandamiento porque el juicio es de nuestro señor el señor nos ha mandado a perdonar y esa es la forma en como entendemos de que la Torah está válida hoy en día mostrándonos lo que merecemos y lo que merece el que peca y diciéndonos a nosotros el señor tú perdona no podemos ni vengarnos no podemos ni condenar no podemos ni juzgar ni podemos ejecutar sentencia somos esclavos de Yehú el Mesías y amamos a nuestro señor y hemos elegido quedarnos con él lo puede ver hermano todo mandamiento que es acerca de sentencia por desobediencia los mandamientos no puede ser ejecutado por nosotros no corresponde a nosotros ejecutarlo seguimos versículo 10 y el sacerdote el sumo entre sus hermanos que se derramó sobre su cabeza aceite de la unción y ordenó et su mano para llevar et los vestidos et su cabeza no descubierta y sus vestidos no rasgará de nuevo costumbre de rasgar los vestidos luto, ira, frustración y acá donde dice su cabeza no descubierta se puede entender tenía que cubrirse la cabeza en todo tiempo lo otro que puede haber sido es que probablemente existía alguna costumbre que puede ser de raparse la cabeza o de tirarse los pelos de la cabeza haciéndose heridas en la cabeza en ese tiempo no podemos saberlo salvo el Ruach Hakodesh nos revele en qué consistía este mandamiento entonces yo no tengo la revelación pero puede haber sido simplemente que tiene que tener la cubierta con una mitra o con el gorro de lino del sacerdote siempre la cabeza y puede haber sido que simplemente era algún tipo de costumbre de ese tiempo pero en esos dos casos en realidad no tiene mayor relevancia para nosotros porque el sumo sacerdote es uno y a menos que usted sea el sumo sacerdote no se preocupe de este mandamiento pero si tiene la curiosidad de saber tiene la inquietud de conocer esto puede orar al señor pidiéndole revelación no existe otro mandamiento similar de que siempre haya que cubrirse la cabeza este sería el único mandamiento que sería acerca de cubrirse la cabeza si es que eso es lo que quiere decir realmente y es solo para el sumo sacerdote así que la Torah no tiene ningún mandamiento que es necesario cubrirse la cabeza o ponerse un gorrito o cualquier tipo de cosa en la cabeza sigo versículo 11 y a cualquier cuerpo de muerto no irá le abija para su padre o su madre no será inmundo o por su padre o su madre no será inmundo o sea este es para el sumo sacerdote dice que por padre y madre tampoco puede hacerse inmundo versículo 12 y del santuario no saldrá y no profanará el santuario de su Elohim pues dedicado aceite de unción de su Elohim sobre él yo y el mujer en su virginidad tomará viuda o repudiada o contaminada ramera y estas no tomará sino solo virgen de su pueblo tomará mujer y no profanará su descendencia en su pueblo pues yo Yehú el que le santifica y habló Yehú a Moshe diciendo habla a Harón diciendo hombre de tu descendencia por generaciones de ellos que tenga en él defecto no se acercará para ofrecer pan su Elohim pues todo hombre que en él defecto no se acercará hombre ciego o cojo o mutilado o deformado o hombre que haya en él parálisis de pie o parálisis de mano o jorobado o enano o defectuoso en su ojo o úlcera o escama o daño de testículo todo hombre que en él defecto de descendiente de Harón el sacerdote no se acercará para presentar et ofrenda de fuego de Yehú defecto en él et pan de su Elohim no se acercará para ofrecer pan de su Elohim de muy santos de los santos y de los santos comerá pero a el velo no irá y a el altar no se acercará pues defecto en él y no profanará et mis santuarios pues yo Yehú el que lo santifica y habló Moisés a Harón y a sus hijos y a todos de hijos de Israel y habló Yehú a Moshe diciendo di a Harón y a sus hijos y se abstendrán de ofrendas sagradas de hijos de Israel y no profanarán et nombre de mi santidad que ellos santifican para mí yo Yehú di a ellos para sus generaciones todo hombre que se acerque de cualquiera de vuestros descendientes a las cosas sagradas que consagran hijos de Israel a Yehú y su inmundicia en él y será cortada la persona la aquella de delante de mí yo Yehú recordemos hermanos que Elohim advierte que no se acerquen cuando están inmundos al tabernáculo para que no mueran entonces sabemos que en el tabernáculo está la presencia del Señor la cabot la gloria del Señor y en la gloria del Señor no se puede ir inmundo se puede ir lleno de gozo pero con un corazón santo y con un cuerpo puro ningún demonio se puede acercar a la gloria del Señor si un demonio se acerca si un espíritu inmundo se acerca a la gloria del Señor el Señor lo destruye y eso es lo que sucede cuando vamos inmundos al tabernáculo que es una forma de decir cuando alguien entraba inmundo al tabernáculo entonces el Señor destruía al demonio y de paso la persona moría recordemos que esto no es tan ajeno a nosotros nosotros estamos esperando un gran visitar del Ruach Hakodesh dice la profecía que toda la tierra será llena de su cabot y si en algún momento se manifiesta esta cabot entonces debemos de estar puros y no contaminados con inmundicias con impureza cuando estamos en la cabot del Señor ahora todos los mandamientos que estamos leyendo son acerca de Arón y los Kohanim acerca de los sacerdotes y si usted no es sacerdote no tiene que mantener estos mandamientos a no ser que el Señor le esté indicando que debe de mantener alguno versículo 4 hombre alguno de descendencia de Arón y él lepra o flujo en las cosas santas no comerá hasta que sea limpio puro es la palabra acá en hebreo y el que toque en alguno inmundo de persona u hombre que salga de él emisión de semen u hombre que toque en algún reptil que sea inmundo por él o hombre que es inmundo por él por cualquiera de su inmundicia persona que toque en él será inmunda hasta la tarde y no comerá de las ofrendas sagradas excepto si se lavó su cuerpo con las aguas cuando se ponga el sol entonces será limpio y después comerá de las cosas sagradas pues su pan este es recordemos es hacia los Kohanim que está hablando el señor pero esto también nos puede dar mucho entendimiento acerca de cómo se transmiten las inmundicias de las cuales todos queremos estar libres ¿no es cierto hermano? versículo 8 cadáver o desgarrado no comerá para contaminarse en ella y guardarán mi mandamiento y no llevarán sobre él pecado o morirán por él pues lo profanaron y el que lo santifica y ningún extraño no comerá ofrenda sagrada huésped de sacerdote y jornalero no comerá ofrenda sagrada pero sacerdote que compre persona comprada de su dinero él comerá con él y nacido de su casa ellos comerán en su comida e hija de sacerdote que sea para hombre extraño ella en porción de las cosas sagradas no comerá pero hija de sacerdote si llega a ser viuda o repudiada y descendencia no hay para ella y vuelve a casa de su padre como en sus juventudes de pan de su padre comerá y cualquier extraño no comerá de él y hombre si come cosa sagrada por error entonces añadirá su quinto sobre él y dará al sacerdote la cosa sagrada y no profanarán cosas santas de hijos de Israel que presenten a Yehú pues llevarán en ellos culpa de pago por comer de ellos cosas santas de ellos pues yo Yehú el que lo santifica y habló Yehú a Moshe diciendo habla a Harón y a sus hijos y a todos hijos de Israel y di a ellos cualquier hombre de casa de Israel y del extranjero en Israel que presente su ofrenda para alguno de sus votos o para alguna de sus ofrendas voluntarias que presentan a Yehú para holocausto para vuestra aceptación perfecto macho del ganado de las ovejas o de las cabras todo lo que en el defecto no traeréis pues no para aceptación será para vosotros o sea las ofrendas para el Señor tienen que ser perfectas y cualquiera cuando traiga ofrenda de paces a Yehú para cumplir voto o para ofrenda voluntaria en el ganado o en el rebaño perfecto será para aceptación cualquier defecto no será en él ciego o lisiado o mutilado o verrugoso o sarnoso o roñoso no ofrecerán estos a Yehú y ofrenda encendida no pondréis de ellos sobre el altar para Yehú pero buey u oveja deformado o flaco ofrenda voluntaria presentarás a él pero por voto no se aceptará y herido o mayugado o desgarrado o cortado no ofreceréis a Yehú y en vuestra tierra no haréis y de mano de hijo de extraño no ofreceréis el pan de vuestro Elohim de todos estos pues su deformidad en ellos defecto en ellos no serán aceptados por vosotros entonces los sacerdotes deben de ser perfectos así como las ofrendas no pueden ser presentadas ofrendas que no sean perfectas salvo en un caso como leímos de ofrenda voluntaria nuestro Elohim merece lo mejor una cosa que nos enseña el Señor con esto de que las ofrendas deben de ser perfectas es acerca de cuando entregamos cuando damos debemos de dar no porque estamos desechando algo no lo que nos sobra no lo que está malo sino algo excelente porque cuando le das a alguien que necesita le estás entregando al Señor cuando el Espíritu te dirige a hacerlo entonces que aprendamos a entregar algo perfecto y a dar algo perfecto porque eso agrada a nuestro Señor amén aleluya entonces ahora comenzamos con el capítulo 23 de Levítico yo sugiero fuertemente que de memoria sepamos que en el capítulo 23 de Levítico se relatan los tiempos del Señor las fiestas no es el único lugar donde están pero principalmente están en este capítulo descritas antes de comenzar a leer del capítulo 23 es necesario conocer la definición de acuerdo a Elohim de un día de un mes y de un año como que le podemos llamar a esto el calendario del Señor aunque el mismo Elohim no lo llama calendario sino lo llama los tiempos entonces un día de acuerdo a las escrituras comienza en la tarde y termina en la tarde y si recordamos en Génesis 1 5 aparece primera vez definido y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día o sea un día de acuerdo a Elohim un día es tarde y mañana y fue la tarde y la mañana un día más adelante en Levítico 23 nos vamos a dar cuenta de que esto es reafirmado en el versículo 32 la definición de mes está por Elohim en la Torah misma en sus escrituras y el mismo define un mes jodesh en hebreo la palabra jodesh o jodesh o sea mes y nuevo es la misma en el hebreo antiguo y el mes comienza con la luna nueva jodesh y jodesh o sea luna nueva y mes es lo mismo entonces el comienzo del mes es con la luna nueva cuando se divisa en Jerusalén la luna nueva esto es la primera vez que se logra ver la luna y esto sucede en la tarde cuando se está poniendo el sol se logra ver la luna nueva la primera luna de todo el ciclo lunar que es visible y esto debe ser en Jerusalén porque existen mandamientos con relación al servicio del templo al servicio del tabernáculo que están relacionados con esto como por ejemplo tocar las trompetas de plata que el señor ordenó a Moisés al principio del mes sobre los sacrificios entonces por eso es necesario conocer en Jerusalén cuando comienza el mes cuando se ve la luna nueva sabemos que el mes no puede tener más de 30 días porque el ciclo de la luna no tiene más de 30 días la luna es visible cada 29 o cada 30 días entonces la luna se divisa en Jerusalén para anunciar el principio de un mes como dice el sol 81.3 toca chofar en el mes o en la luna nueva y en número 10.10 somos ordenados a tocar las trompetas sobre los holocaustos en el comienzo del mes por eso es necesario divisar la luna desde Jerusalén y en caso que no se vea la luna en el día 29 desde Jerusalén entonces el próximo día sería el día de la luna nueva porque el mes no puede tener más de 30 días a no ser que el señor detenga la luna lo que sí ha sido hecho en el pasado cuando digo Jerusalén que debe ser vista la luna nueva desde Jerusalén nos podemos preguntar qué parte de Jerusalén en qué parte de Jerusalén Jerusalén de hoy en día es bastante diferente a la Jerusalén antigua antiquísima y bueno tenemos que entender que puede ser que la luna nueva se vea en alguna ocasión en un día de Shabbat o justo antes del Shabbat o justo después del Shabbat esto por lo tanto limitaría acerca del lugar donde tiene que verse la luna nueva la luna nueva debe de verse desde la ciudad de Jerusalén desde el dentro de los muros de Jerusalén o de los muros de Jerusalén si entendemos que los hijos de Israel son ordenados en el día de Shabbat descansar estarse quietos en su tienda entonces para ver la luna y divisar la luna nueva debe de ser desde la tienda o desde las posiciones de los atalayas de los guardas de la ciudad los cuales tenían lugares privilegiados para poder observar la luna como en lugares altos en las murallas de la ciudad en el pasado una ciudad era enmurallada como Jerusalén y vida fuera de la ciudad no existía salvo la agricultura necesaria pero en el día de Shabbat la gente se iba de nuevo a la ciudad especialmente en Jerusalén la gente se va a sus tiendas y los atalayas deben de quedarse en su lugar y no moverse del lugar durante todo el Shabbat para no romper el Shabbat o sea el atalayas se va a la torre y allá pasa todo el Shabbat completo en obediencia a la Torah si es que la Torah se obedecía de esa forma no se instruye el Señor por lo tanto la luna nueva debe de verse de dentro de la ciudad o del lugar del templo donde están los sacerdotes ministrando en el Shabbat mismo o desde las murallas y la forma de avisar obviamente era a través del sonido de Shofar como dice el mismo salmo toca del Shofar a la luna nueva de esa forma se avisaba que era vista la luna nueva no con fogatas porque a veces viene el Shabbat y no se puede emprender fogatas y tampoco corresponde pensar que se salía de la ciudad a una montaña alta como está al frente de Jerusalén el monte de los olivos y luego se llevaba el recado a la ciudad de que había sido divisada la luna porque de acuerdo a la Torah de Moshé en Shabbat la instrucción es estar en la tienda y puede ser usted sabe que la luna se vea justo en el Shabbat o justo antes del Shabbat entonces tendríamos que limitar el avistamiento de la luna como si fuera un día de Shabbat o sea dentro de Jerusalén o desde los muros de Jerusalén o desde la parte del templo de Jerusalén no fuera de la ciudad Jerusalén es el reloj del mundo entonces el año comienza con la cebada cuando la cebada está espigada o sea lista para comenzar la cosecha verde lo que se define en hebreo como aviv cuando la cebada está aviv entonces ese es el primer mes del año ahora no tenemos ninguna fiesta especial el primer día del año entonces no existe ninguna necesidad salvo por supuesto el que es principio de mes que es un día de celebración de fiesta pero no es feriado entonces no es necesario conocer que ha comenzado el año el primer día del año como se hace con el calendario gregoriano que todos saben para celebrar pero si es necesario por allá por el día 10 del primer mes conocer ya si es el primer mes del año o no para poder apartar un cordero para ser sacrificado en el día de la pascua bueno vamos a leer acerca de todo esto entonces la introducción es entender qué es lo que es día qué es lo que es mes y qué es lo que es un año el año de acuerdo a Elohim puede tener 12 o 13 meses depende de él cuando la cebada brota comienza el año entonces leo capítulo 23 de Levíticos pongamos atención que dice las fiestas de Yehú no dice las fiestas de los judíos ni siquiera dice las fiestas de Israel dice las fiestas de Yehú estos son los tiempos del Señor y vienen desde la creación porque el versículo 3 dice uno recuerda el Génesis donde dice que el Señor santificó y bendijo el séptimo día el Shabbat versículo 4 estas fiestas de Yehú ocasiones santas que proclamaréis a ellos en sus tiempos en el mes el primero en 4.10 de el mes entre las dos tardes Pesaj Pascua a Yehú entonces acá tenemos fuera del Shabbat que es la primera fiesta donde se hace santa ocasión el requisito es que sea santa con mantener los mandamientos eso es santidad de acuerdo a las escrituras entonces esto se hace en Shabbat y además de esto tenemos que en el mes el primer mes del año el día 14 del mes entre las dos tardes es Pascua ahora el concepto de entre las dos tardes proféticamente es entre la tarde de un día a la tarde del otro o sea durante ese día y además se puede entender por algunos versículos de que entre las dos tardes es el tiempo que hay entre la puesta de sol hasta que se oscurece las dos manifestaciones los dos significados son completamente válidos y especialmente podemos ver esto en el sacrificio de Yeshua que le entrega su vida el 14 entre las dos tardes versículo 6 y en el 5 10 día del mes el este fiesta de los matzot esto es panes sin levadura o ácimos también para Yehú siete días matzot como eréis matzot son panes sin levadura el concepto de matzot o sea esa palabra es ocupada mucho antes de Levítico en los tiempos de Abraham cuando Lot atiende a los dos ángeles que llegaron a Sodoma y les prepara matzot o sea panes sin levadura los prepara rápido rápidamente no se deja la masa leudar entonces dice siete días matzot comeréis y el versículo siete en el día el primero ocasión santa será para vosotros todo trabajo de servidumbre no haréis o sea es un Shabbat como un Shabbatón y ofreceréis ofrenda encendida Yehú siete días y en el día el séptimo ocasión santa todo trabajo de servidumbre no haréis versículo 9 y habló Yehú a Moshe diciendo habla a hijos de Israel y di a ellos cuando entréis a la tierra que yo doy a vosotros y cosechéis et su cosecha entonces traeréis et omer primero vuestra cosecha a el sacerdote y me será et el omer ante Yehú para aceptación de vosotros al día siguiente del Shabbat la me será el sacerdote entonces a cada instrucción acerca del día en que se presenta el primer fruto de la aviv sería o sea la cebada espigada en Jerusalén es por eso que necesitamos saber cuál es el primer mes de acuerdo a la cebada porque en el primer mes en este día que después del Shabbat o sea en la fiesta de los panes y levaduras tenemos el primer día santa vocación el último día santa vocación y este día que es el día después del Shabbat es el día que se va a mecer la cebada la palabra omer que pronuncié es una unidad de volumen o de peso y corresponde a la palabra que traduce clásicamente como gavilla la palabra omer habla no de espigas sino que de una unidad de peso o de volumen que era presentada en el templo en aquel primer día el día este que es el día que es después de un Shabbat semanal dentro de la fiesta de los Matzot existe siempre un día así dentro de la fiesta de los Matzot que dura siete días un día de estos siete días siempre va a ser un día después de un Shabbat semanal entonces el omer se presentaban como granos granos verdes de cebada que probablemente eran presentados tostados o molidos de acuerdo a que tan duro están los granos entonces se presentaban o estos granos verdes así tostados o molidos según nos indicó el señor debía hacerse en el versículo de Levíticos dos catorce sigo leyendo versículo doce y ofreceréis en día vuestro meser et el omer cordero perfecto hijo de su año por holocausto a Yehú y su ofrenda vegetal dos décimas flor de harina mezclada con aceite ofrenda encendida Yehú olor grato y su libación vino cuarto de el in y pan y grano tostado y grano fresco no comeréis hasta mismo el día este hasta vuestro ofrecer et ofrenda de vuestro Elohim estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todas vuestras moradas o sea hasta este día no se puede sacar granos de cebada serían y tostarlos o comer o hacer pan de ellos primero se presenta en el templo por eso se llama primeros frutos se presenta en el templo y a partir de ese momento puede comenzar la cosecha ahora es primordial y era primordial saber en qué mes es esto porque no puede equivocarse uno en un mes porque eso significaría que nadie puede cosechar por ejemplo entonces por eso alrededor de Jerusalén se verifican los campos para ver cómo está la cebada y cuando la cebada está expigada y sabemos que es el primer mes el mes de la aviv entonces se toma en ese mes la cebada y se presenta ofrenda mesida ese mes en el templo y eso se hace en un día después de un shabat que es durante la semana de los panes y levadura sigo leyendo versículo 15 y contaréis para vosotros desde el día posterior a este shabat desde día vuestro presentar et omer de ofrenda mesida siete semanas completas serán fíjense lo que dice la escritura acá dice desde día vuestro presentar et omer de ofrenda mesida la palabra et está en medio y nosotros sabemos que yeshua se levantó de los muertos fue presentado en este día fue glorificado entonces desde el día de presentar et alef taf el alef y la taf está diciendo dos cosas desde el día vuestro presentar omer de ofrenda mesida y desde el día vuestro presentar et alef taf está todo el tiempo el señor hablando dos cosas es por eso que yo pronuncio et cuando leo y no lo omito como lo hacen todas las traducciones siete semanas completas serán desde el día de presentar hasta el día siguiente de el shabbat el séptimo contaréis cincuenta días y presentaréis ofrenda vegetal nueva a yehú o sea en la fiesta de las semanas después de cincuenta días el día después del shabbat es presentado grano nuevo pero ahora de trigo no es cebada porque primero la cebada está madura luego el trigo cincuenta días más tarde cuando viene la fiesta de las semanas de shabbat mal traducido como pentecostés al castellano versículo 17 de vuestras moradas traeréis pan ofrenda mesida dos de dos décimas flor de harina serán levadura cocidos primicias a yehú dice con levadura serán cocidos normalmente el mandamiento dice no poner levadura con el sacrificio pero estos especialmente somos ordenados en traer con levadura estas primicias cocidas en la fiesta de las semanas cuando cayó el ruajacodesh se recuerdan hace dos mil años atrás y presentaréis con el pan siete corderos perfectos hijos de año y toro hijos de vacuno uno y carneros dos serán holocaustos a yehú y ofrenda vegetal de ellos y levaciones de ellos ofrenda mesida olor grato para yehú salto hasta el versículo 21 y proclamaréis el mismo el día en la que la ocasión santa será para vosotros todo trabajo de servidumbre no haréis estatuto perpetuo en todas vuestras moradas por vuestras generaciones y en vuestra cosecha et cosecha de vuestra tierra no cegaréis borde de tu campo en tu cosecha y espigado de tu cosecha no espigarás para el pobre y el extranjero dejarás a ellas y hoy yehú vuestro Elohim en medio de todas las instrucciones de los sacrificios aparece este versículo donde el Señor nos recuerda que debemos de dejar para el pobre si tenemos los rincones de la cosecha y lo que es dejado atrás no volver a buscarlo para que quede para el pobre mire amor es nuestro Elohim versículo 23 y habló Yehú a Moshe diciendo habla a hijos de Israel diciendo en el mes el séptimo en el uno del mes será para vosotros descanso de conmemoración son de trompeta se puede traducir son de sonido de trompeta o de sonido de shofar puede ser porque la palabra en hebreo no es específica es truá que puede ser una trompeta o un shofar ocasión santa este es el día de la fiesta de las trompetas que le llamamos el día de la fiesta del tocar y es el primer día del séptimo mes estas son las fiestas que llaman de otoño por llamarles así que son el séptimo mes porque hay dos bloques grandes de fiesta el primero que leímos eran en el primer mes y 50 días después la fiesta de la semana y ahora vienen las fiestas de el séptimo mes o del otoño si le podríamos llamar así dice aquí en el día de las fiestas del tocar primer día del séptimo mes todo trabajo de servidumbre no haréis y presentaréis ofrenda de fuego a Yehu fíjense que el señor hace cosas grandes de acuerdo a su calendario de acuerdo a sus tiempos de acuerdo a sus fechas el día de la fiesta de las trompetas he visto muchas veces que ha sido día de juicio y por qué día de juicio bueno el juicio viene cuando se desobedece y este es un día solemne en el cual no se debe trabajar entonces todos los seguidores de Yeshua el primer día del séptimo mes descansamos buscamos al señor entonces el señor hace comúnmente entrega juicios en estos días de fiestas de acuerdo a su calendario que son desconocidos por la mayor parte del mundo lamentablemente hasta este momento en el día de la fiesta de las trompetas el huracán Katrina llegó a Nueva Orleans pero de acuerdo al calendario de Elohim ese fue el día exacto en que tocó o sea de acuerdo a la cebada de acuerdo al calendario de la cebada este testimonio yo lo escuché de una hermana que estaba en Nueva Orleans en ese día cuando el huracán tocó y se le inundó toda la casa y ella sabía que era el día de la fiesta de las trompetas de acuerdo al calendario de Elohim y habló Yehú a Moshe diciendo también en 10 del mes el séptimo el este día de las expiaciones el ocasión santa será para vosotros y afligiréis en vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yehú si tuvieron la oportunidad de escuchar yo les contaba como algunos hermanos le había sido revelado que Yeshua tenía 33 años 7 meses y 10 días en el tiempo de su pasión y bueno eso es lo que dice acá el versículo si te fijas bien dice y afligiréis a Leftaf lo puede ver hermano está diciendo dos cosas el versículo que nosotros afligiremos nuestras almas y que se afligirá a Leftaf el Mesías y todo trabajo no haréis en el mismo el día el este pues día de expiaciones el para expiar por vosotros ante Yehú vuestro Elohim pues toda persona que no se aflija el mismo el día el este entonces será cortada de su pueblo este es el día más solemne que el Señor nos ha dado es un día que no es de fiesta es un día de ayuno en este día el Señor perdona los pecados de Israel no piense solamente en Jerusalén y el Medio Oriente Israel está alrededor de todo el mundo porque el Señor siempre contempló que extranjeros se unirían a su pueblo y que los mismos mandamientos que son para su pueblo son para el extranjero que vive con su pueblo entonces nosotros vivimos con el pueblo de Israel a través de Yeshua así es que no somos parte de Israel natural pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos parte de Israel natural ya seamos judíos o ya seamos parte de las 10 tribus esparcidas versículo 30 y toda persona que haga cualquier trabajo en mismo el día el este entonces destruiré la persona la aquella delante de su pueblo el Señor llevó nuestros dolores nuestras enfermedades nuestra culpa y Él entregó la vida y nosotros debimos de haber sido los que deberíamos de haber sido sentenciados a esto entonces se dice entonces destruiré al staff lo puede ver como dice la profecía de Daniel el Mesías y Kará será destruido entonces el Señor dice dos cosas en este versículo que destruirá al staff y destruirá la persona la aquella de entre su pueblo el que no se aflige en el día de las expiaciones en el Yomakipurim es cortado de su pueblo ese es un pecado grave porque en ese día el Señor perdona los pecados de Israel para más detalles hermanos yo los invito a leer todo lo que está publicado en el sitio que tiene que ver con las fiestas ya sea mensaje de audio o escrito cualquier trabajo no haréis estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todas vuestras moradas Shabbat reposo Él para vosotros y afligiréis Ed vuestras almas el 9 de el mes por la tarde desde tarde hasta tarde guardaréis vuestro reposo entonces como les decía yo al principio como introducción los días comienzan en la tarde y acá está verificado el Señor nos indica el día 10 afligir nuestras almas y dice comienzas en la tarde del 9 hasta la tarde del 10 porque un día comienza en la tarde este era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo trayendo sangre y poniendo sangre en el propiciatorio una vez al año eso está relatado en el libro de Levíticos capítulo 16 versículo 33 y habló Yehú a Moshe diciendo habla a hijos de Israel diciendo en 5-10 día de el mes el séptimo el este fiesta de los tabernáculos siete días para Yehú en el día el primero ocasión santa todo trabajo de servidumbre no haréis siete días presentaréis encendida ofrenda Yehú en el día el octavo ocasión santa será para vosotros y presentáis ofrenda encendida Yehú fiesta ella todo trabajo de servidumbre no haréis estas fiestas de Yehú que proclamaréis ellas ocasiones santas para presentar ofrenda encendida Yehú holocausto y ofrenda vegetal sacrificio y liberaciones cosa de día en su día además de Shabbat de Yehú y además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Yehú así en cinco diez días del mes o sea en el día quince el séptimo del séptimo mes en vuestro recoger et cosecha de la tierra celebraréis et fiesta de Yehú siete días hablamos de las uvas en esta fiesta fíjense la pascua y la fiesta de los panes sin levaduras la cebada la fiesta de las semanas el trigo y la fiesta de los tabernáculos el vino el lagar el aceite hermoso en el día el primero reposo y en el día el octavo reposo y tomaréis para vosotros en el día el primero fruto de árbol selecto ramas de palmeras y rama de frondoso árbol y sauces de arroyo y os alegraréis ante Yehú vuestro Elohim siete días y celebraréis el fiesta a Yehú siete días en el año estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes el séptimo celebraréis el en los tabernáculos habitaréis siete días todo el nativo en Israel habitará en los tabernáculos para que conozcan vuestros descendientes que en tabernáculos hice habitar et hijos de Israel en mis sacar a ellos de tierra de Egipto yo Yehú vuestro Elohim y anunció Moshe et fiestas de Yehú a hijos de Israel las fiestas del Señor las fiestas de Elohim hablan todas acerca de Yehú es acerca del plan de redención las fiestas son el mismo las fiestas de Yehú tienen el poder transformador que tiene la verdad pero deben de ser celebradas de acuerdo a su palabra y como su palabra ordena celebrarlas la tradición no tiene ningún espacio en esto salvo la dirección del Ruach Hakodesh es por eso que nos da la Torah para que nosotros sepamos cómo mantener las fiestas es por eso que nos da el Ruach Hakodesh para que nosotros sepamos cómo debemos de mantener las fiestas y tenemos la instrucción simple y fácil de mantener que es la Torah donde nos dice cómo se mantienen la fiesta de la Pascua es acerca de Yehú la fiesta de los panes sin levadura es acerca de Yehú Yehú es el pan sin levadura los primeros frutos de la cebada es acerca de Yehú la fiesta de las semanas es acerca de Yehú es el Espíritu Santo el que nos da la fiesta de las trompetas es acerca de Yehú el día de las expiaciones es acerca de Yehú él entrega su vida y pone su preciosa sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto que está enterrada debajo del lugar de la crucifixión la fiesta de los tabernáculos es acerca de Yehú en esa fiesta el Señor nace y viene el Elohim Todopoderoso y habita en un tabernáculo como dicen se hizo su morada con nosotros y nosotros recibimos en la fiesta de las semanas el Rueja Kodesh que habita dentro de nosotros el Señor está morando en nosotros todas las fiestas apuntan hacia Él y cualquier otra fiesta que sea agregada no es del Señor que lo sepamos las fiestas del Señor tienen el poder de cambiar vida si usted abraza las fiestas del Señor la luz es más fuerte que las tinieblas si usted comienza a adoptar las fiestas del Señor sea dirigido por el Espíritu Santo siempre para saber cómo hace el cambio si usted comienza a mantener las fiestas del Señor toda su casa va a ser transformada porque no hay fiesta de hombre que tenga el poder de transformar salvo las fiestas del Señor y la primera fiesta es el Shabbat recuerde por ahí comenzamos la luz es más poderosa que las tinieblas queremos arrepentirnos el Señor pide que nos arrepentamos ¿de qué tenemos que arrepentirnos de no haber obedecido su Torah? debemos de arrepentirnos de no haber mantenido sus fiestas ¿para qué? porque si nos arrepentimos el Señor nos perdona cuando el Señor dice arrepentidos y quiere perdonarnos Él está diciendo que no obedecimos sus mandamientos y es eso de que tenemos que arrepentirnos de que no hemos obedecido sus mandamientos y eso incluye también las fiestas y el Shabbat en el poderoso nombre de Yeshua esto puede traer un cambio tremendo no solo a nuestra casa hermano a toda la nación donde vivimos dice el Señor que a los que abrazan el pacto Él hace misericordia a millares no solo mil generaciones sino que millares Él puede bendecir a la nación donde usted está si usted mantiene las fiestas y si no las mantienen los que claman su nombre entonces va a ser como el profeta Yona que se sube a un barco y el Señor manda una tempestad hasta tal punto que los mismos incrédulos que están en el barco empiezan a entender que hay algo extraño que alguien debe estar desobedeciendo a algún Dios y es eso lo que va a suceder también con las naciones porque si los que claman el nombre del Señor o dicen clamarlo siquiera no responden al llamado del Señor el Señor va a mandar una tempestad en contra de las naciones hasta que despierte su pueblo porque si su pueblo el que clama su nombre se humillare y orare entonces yo escucharé los cielos y perdonaré y sanaré la tierra terremotos no son señales de que la tierra esté sanada un gran terremoto es la señal de que el pueblo que clama el nombre del Señor o que dice clamarlo no ha respondido al llamado lo puede ver es bien grave no tenemos que apuntar hacia los incrédulos diciendo están muy perversos es por eso que el Señor les manda juicio no es acerca de nosotros nosotros somos los que debemos de responder al llamado del Señor y arrepentirnos y humillarnos para que el Señor sale de la tierra lo puede ver hermano esa es la bendición que está en las fiestas es una bendición tremenda conocemos a Yeshua y a su sacrificio cuando las mantenemos y son una bendición grande mantener las fiestas y es algo fácil de hacer el ejemplo para mantener las fiestas es Yeshua y la Torah porque Yeshua es la Torah es el Ruach Jacob es el que nos mantiene no vayamos a literatura de hombre o a religiones o a tradiciones para entender cómo se celebra la fiesta vayamos a las escrituras y pidamos la revelación a través del Ruach Jacob para saber cómo se celebran yo lamentablemente queridos hermanos les puedo decir que por ejemplo acerca de la fiesta de la Pascua no conozco ningún grupo ni ninguna persona en todo el mundo hasta este momento que celebre la Pascua como dice la escritura que hay que celebrarla eso es es bastante triste hermano incluso aquellos que sienten el llamado del Señor de esta hora para salir de todas las inmundicias y las abominaciones y comenzar a mantener los mandamientos del Señor de todos aquellos hermanos que conozco que son muchos porque el Señor ha liberado a muchos y restaura a su pueblo no conozco ningún grupo ninguna persona que sea completamente ajena a mí que no haya yo tenido ningún contacto con él que mantenga la fiesta como dice en Éxodo 12-13 y el Levítico y todos los versículos que hablan de la Pascua esto es de pie con el cinturón puesto con sandalias listo para ir con un bastón en la mano y en apuro y con hierbas amargas tal como dice la Escritura entonces yo les digo hermano este es un llamado de alerta debemos de arrepentirnos incluso por no haber mantenido la fiesta como el Señor lo manda porque cada uno de los detalles que dice en la celebración de la Pascua son un mandamiento y si no se han hecho eso es desobediencia queridos hermanos es tiempo de que nos acerquemos a la palabra y mantengamos la palabra las Escrituras la Torá y nos acordemos de la Torá y la pongamos en práctica para que las bendiciones puedan ser desatadas en nuestro medio el que tiene oídos para oír que oiga este mensaje Yeshua con ustedes hermano terminamos así esta porción el resto de la porción usted puede leerlo en su casa esta porción termina en Levíticos 24 23 o sea incluye también el capítulo 24 por razones de tiempo lo dejamos aquí y oramos a Yeshua agradeciéndole gracias Señor por tus misericordias por habernos bendecido con tus fiestas por habernos bendecido con tus mandamientos gracias Yeshua por ser tan misericordioso con nosotros abriéndonos nuestros ojos nuestros oídos y poniéndonos tanto amor por ti y por tus mandamientos y por tu Torá y tus Escrituras Señor que este sea un nuevo día Señor en este nuevo año que comienza en este mes Señor que este año sea un año en que entremos en cosas nuevas maravillosas que tú tienes reservadas para esta hora en que adquiramos sabiduría del Altísimo mediante el temor a ti Yeshua en que Señor nos enamoremos cada día más de Jerusalén y nos casemos con Jerusalén como dice en Isaías que tus hijos se casarán se desposarán con Jerusalén como el novio se desposa con la novia que sea un año de nuevas cosas de un nuevo caminar hacia ti Yeshua en la urgencia que tiene que tu venida está pronta el pan sin levadura va a cesar pronto que seamos sensible a tus tiempos Yeshua y a tu venida y cada día nos acerquemos más a la santidad verdadera que tú describes en tu misma Torah para que la luz tuya brille poderosamente Yeshua y la cabot la gloria tuya pueda ser contenida en nuestro medio en la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando y hermanas Yeshua te bendice hermano o hermana que escuchas ahora Yeshua el Mesías el que eligió a Jerusalén te bendice y quiere morar en toda su plenitud en tu vida prepara tu tabernáculo porque Yeshua te va a visitar con toda su cabot a él sea toda la gloria y toda la honra y toda la adoración y todo el cántico y toda la alabanza y toda la acción de gracia a Yeshua nuestro Señor el que dio su vida por nosotros y el que vino a cumplir la Torah gracias Yeshua por todo esto en el nombre de Yeshua Shalom al Israel paz sea sobre Israel Amén Amén y Amén